Estoy muy contento porque tengo un himno para ofrecerle a ustedes, un himno que nunca he cantado en la iglesia, lo grabé, pero nunca lo he cantado. Un himno que tiene mucho significado para mí y que también en este tiempo de crisis, de pandemia, de ansiedad y de depresión, estoy diciendo a través del himno que es bien importante tener a Dios porque si Él no está, las cosas serían peores. Así que quisiera cantar ahora, Si Tú No Estás. Acabo de razonar como la vida se nos va. Sin rumbo, sin razón. Todo lo que puedo ver es neblina por doquier. Y no puedo ver, no puedo entender. Si Tú No Estás. Si tú No Estás. Entonces, ¿qué nos queda? Solo hay pena y traición de los que no tienen temor. Hay problemas, hay dolor. Todo lo que puedo ver son las muertes por doquier. Es un mundo cruel. Es un mundo cruel que yo puedo hacer. Si Tú No Estás. Si Tú No Estás. Entonces, ¿qué nos queda? Si Tú No Estás. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, ¿qué nos queda? Por eso ruego que detengas hoy la guerra. Que aprendamos a perdonar a otros. Si Tú No Estás. Mi Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Si Tú No Estás. Mi Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Si Tú No Estás. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. De los Hackem Tستos. ¡Sοιπόν!